Yo soy quien te conoció, quien recorrió cada rincón de tu cuerpo Y comiéndonos lento la luna se ocultó La luz del día me dejó de tu cuerpo y mi corazón muerto contigo revivió Y si en la noche sientes fría tu cama, si quieres me llamas y seguro le llego Sabes que voy a hacerte esas cositas raras que a ti te calientan Y hasta que salga el sol, te invito a pasar esta noche siendo mía Mía como nunca, mía sin pensar, tú la habías mojado tras a mi agonía Y morirme en ti sería el mejor final Yo te invito a pasar la noche siendo mía, tú cierra los ojos y empiezo a imaginar Que otra vez encima de mí te sientes prendida, prendida y te tengo que apagar Yo sé que tú no andas buscando una aventura y yo ando buscando es una como tú Una baby que me ve si me quite esta locura y que le guste el perreo a poca luz Tú te haces la loca pues sabes que estás dura, una escultura sin similitud Quiero que me ve si me quite esta locura, déjame hacerte el amor a poca luz Seis de la mañana el sol va a salir ya, ella no se quita somos una sociedad A todos le dice que ella es mía nada más, y en la camita nos matamos duro sin piedad Son las seis de la mañana el sol va a salir ya, ella no se quita somos una sociedad A todos le dice que ella es mía nada más, y en la camita nos matamos duro sin piedad Yo recorrí cada rincón de tu cuerpo y comiéndonos lento la luna se ocultó La luz del día me dejó ver tu cuerpo y mi corazón muerto contigo revivió Y si en la noche sientes fría tu cama, si quieres me llamas y seguro le he llegado Sabes que voy a hacerte esas cositas raras que a ti te calientan y hasta que salga el sol Y hasta que salga el sol, mi nena Y hasta que salga el sol, tú y yo Y hasta que salga el sol, muñeca Te invito a pasar esta noche siendo mía, mía como nunca mía sin pensar Tu labio mojado traza mi agonía, y morirme en ti sería el mejor final Yo te invito a pasar la noche siendo mía, tú cierra los ojos y empiezo a imaginar Que tan encima de mi te sientes prendida, prendida y te tengo que apagar Ey, dímelo beat boy, ese shoddy